La Puesta en Escena, que se llama Wireframe, es una obra que trata sobre cómo llegar a lo coreográfico a partir de la relación con algo más. En esta pieza es con un objeto escenográfico, un objeto arquitectónico, le podríamos decir, que es armado en la escena. Lo que se aprecia en la pieza es una serie de cuerpos que están poniendo toda su energía en el armado de un objeto, ahora sí como si fuera un rompecabezas. Y al ir relacionándose con ese armado es que va surgiendo lo coreográfico. Esta pieza en específico ganó el Premio Nacional de Danza Contemporánea del INBA-GUAM. Es parte de este proceso ya largo de trabajo para complementar la experiencia del público al ver la escena. Protejamos juntos estos espacios, que son cada vez más difíciles de sostener en presupuestalmente, que muchas veces no se les ve el valor que tienen. Que los protejamos como comunidades, ¿no? Comunidad universitaria, comunidad de danza, comunidad de teatro, artes escénicas en general, ¿no?